¿Qué tal amigos? Les saluda Alexis García Para el Mundial Cuéntamelo Todo Aquí está el apóstol Santiago Zúñiga En su reacción, no quiere ser Gobernado por un pedazo de calzón ¿Cómo ando? ¿Vas a ir gobernado por una moja? Mier, mier, barro Llegamos Bueno, la verdad las cosas que usted va a ser gobernado, mi persona ¿Y dónde vive? No, yo soy de El Salvador No Sí, que le quede claro Soy salvadoreño No, al diablo Usted tendrá que ser gobernado por una mujer No, ¿y dónde va a estar? Pues de que soy salvadoreño ¿Y dónde va a estar? Ajá, ¿y dónde voy a estar? No pago impuestos Ah No pago impuestos Yo soy de El Salvador Sí ¿A quién es de qué? Pero es que explíquenle a la gente Que la gente cree que es el país que usted dijo No, ellos ya saben Ellos no son torpes Ya si bien saben Oiganme Salió con la... Sí, no Es que usted lo dijo No, mire Legalmente Ajá Ahí están los videos grabados Sí, sí, sí Legalmente Usted dijo legalmente va a ganarse Omara Sí ¿Se acuerda que lo dijo? Lo dije Pero no la van a dejar gobernar Eso, eso lo he dicho Ahora explique ¿Por qué no la van a dejar gobernar? Porque mire El primer gane que hicieron No, pero ¿Quién intervino? Los gringos ¿Y ahorita por qué no intervinieron? Ah Bueno Aquí hay un asunto Ajá Tal vez Ya hicieron plan Ella con los gringos O estarán por hacer el plan De qué manera va a gobernar Hay que ver el resultado también Si los gringos están de acuerdo con ella Que los gringos dicten una cosa Y ella se la revoque y le digan No Hay que ver Esto no está fácil ¿No cree usted que está fácil? ¿Y si usted se está equivocando? Es para que un hombre de Dios se equivoque papá Y ya no se equivocó Y ya no No, pues ¿y cómo? ¿Y para dónde? Pues es que yo le he dicho claramente Usted no me entiende No, porque usted es que no equivocó Es que si ya ganó Ahora ganamos el resultado de los gringos Pues Pues usted sabe que este Una mujer ya Un presidente que ya fue electo Y ya Que quieren revocarlo ¿Cómo lo van a revocar? ¿Sólo que le ha engolpado el Estado? Bueno, y el ganas que le dieron la vez pasada La tiraron como Sí, pero no dieron resultados No dieron resultados Y ayer ¿Cuándo fue? Ayer Sí, ayer Ayer por la noche Ya estaban dando los primeros resultados Esperemos Vemos el tiempo Ahorita viene comenzando Hay que ver ¿El qué viene comenzando? El triunfo de él Ajá Viene comenzando el triunfo de él Yo no estoy contra Soy Yo mi hijo que viene echando las nalgas No, no, soy apegado al esposo de ella Me lleva muy bien Ajá Pero lo que usted no me entiende a mí Es que usted solo dice los gringos O los gringos O los gringos O los gringos Ay, ellos no gobiernan este país, pues Este ellos, pues ¿Y quién es el presidente, entonces? Ah, pero ellos lo ponen, pues ¿Ah? ¿Ellos ponen los qué? No, usted estaba diciendo que otro es el presidente No, pues no, mire cómo pusieron a Juan Orlando dos veces Y a ver qué es lo que están planeando los desgraciados Hay que ver A ver qué es lo que están planeando los gringos y los del diablo Hay que ver Ahorita la gente está motivada, alegre, gozosa Que la no se humara, la no se humara Vamos a ver La reacción de A ver, usted va a parar Apostol, ¿y a quién andaba? Cuénteme aquí, entre nosotros Ajá ¿A quién le anda bajando la gente usted? Yo no andaba bajando gente No, usted ahí apareció Dime, dime Dios Yo voy a dejar una gente que vive allá en Taujica, a ver ¿A las jurnas de Taujica? No, no, nada Ellos allá viven Y andaban acá en Paludia Y yo me... Va, hermano, déjame Yo soy servicial ¿Y venían de votar? No Dime Dios Que no No, yo no me meto a la renta política No, pues y no le cago que le han dicho No, es que yo viven Tampoco le iban a decir No, es que yo viven La voy a dejar porque le iba allá Ah Pues sí, con estos traslados, estas cédulas A todo el mundo le tocaba ir a otro lado Bueno, a mí le toca yo buscar Yo Y La bondad Con las personas Me decían ahí Mira, cómo me han escrito ¿Qué le han dicho? La gente Ajá Lo van y decirle Ponerle la canción al apóstol Mi mujer me gobierna Están endemoniados esos, hombre A mí no me volvieron un calzón No, pero va a ser gobernado Va a ser gobernado Quiero o no quiera Va a ser gobernado Acepte, acepte No Quiero acepte ¿Por qué? Aquí ustedes están alegres Con el resultado Yo no tengo nada Contraccionada Ganó 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 Y ganó legalmente Ganó legalmente Y ya La falsera La falsera del voto Tito, pero es increíble Qué arrastrado Ese mentado Papi Sin orden Quedó en cueva Los desgraciados Ahora no hay Papi sin orden Esa basura No entienden Quedó con manos Flojas Aguadas Y inservibles Con esa Con esos golpes Que le metió Tito, pero Nadie me ha dicho Oseito Que los derrotaron O sea Del partido nacional Están hechos Puzucos Están maquinando Estos desgraciados Son pícaros Creo usted Estos son grandes delincuentes Que estarán tramando Creo usted Ay, ay, papayito Pero yo le digo a usted Miremos el resultado Ahorita Esto comienza Tito, pero Es un porcentaje De 20% De diferencias Y los gringos En aquel momento Y en aquel Escúcheme bien Y en aquel momento Solo eran 5% De diferencias Oiga que no fuera Aje ¿Ah? Que no fuera No, yo no puedo confirmar nada Todavía Con la olla Que quedo Como los testículos del chancho Y me dijeron para atrás El equipo del encob También como que está Como los testículos del chancho No, yo Bueno Yo no me puedo Apresurar a darle resultados Va, pero Hombre Pero es que Mire, el partido libre Fue contundente No, es que es mayoritario Tito Votaron en plancha No, es que No cae dura Es mayoritario Es el partido de los pobres Ahora ¿Cuál es el mensaje Que usted les manda? Como que ellos han ganado Usted dice que es el partido De los pobres De los pobres Es que Mire Yo le hablo con verdad Libre Desde que mandó el Celaya Rosales Gobernó Tres años Y medio Me parece Totalmente Era una belleza Hasta la gasolina Se va a repetir ese tiempo Bueno Esto no le voy a decir Que se va a repetir Porque los gringos Están bonitas Como un barro enrollado Esos desgraciados Están tirando veneno Tito, pero yo digo Que ellos tienen que respetar Por la soberanía De cada país Ellos no respetan Solo tienen que intervenir En algunas Estudas Es de ellos ¿Cómo lo van a respetar Si es de ellos? Ellos aquí hacen el desastre Es de ellos ¿Ahorita cómo le digo? Pero se han respetado Las elecciones Pero mire Ahorita Se cree que las han respetado Como vuelvo atrás A rendir lo siguiente No sé el truco Que van a armar Los desgraciados No sé el truco Es que ya es irreversible Pero si estos desgraciados Oigan lo que les voy a decir Tratan de hacer cosas Diferentes Es de estar Este Escarbando el estiércol O sea Y el estiércol escarbado A pesca Explique bien Explique bien Un estiércol Azuleado Y un poquito Lo escarba Ay papá Es una pesca ¿A qué se refiere Cuando ellos No Es que no Ellos no van a estar De acuerdo a los libres Que los gringos Hagan lo que quieran hacer ellos Pues ¿Me entienden? En decir que no Esta mujer No nos conviene Aquí hay que poner Lo que nosotros queramos Entonces Es de estar Hurgando el estiércol Pero yo digo que Yo no analizo eso Yo analizo eso Que pase Yo lo analizo ¿Sabes por qué? Porque los dichos nacionalistas Se la creían Que hoy Volvían a ganar Ellos Ese patio Levantaban Lo bajaban Y que patia la orden Y ahora es Imorte Ese desgraciado A saber Donde estarán muriéndose Con este trapo Porque esa fue patia La que le pegó Esa mujer Y si siguen contando actas Sigue todavía Sigue pues Es que el pueblo No está a gusto Con el partido nacional ¿Dónde? El partido nacional Los ha explotado Matado Poco a poco Los ha explotado Los ha explotado Los ha explotado Los ha explotado